Música Vamos, 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 no quememos Para salir primero hay que poner más huevo Esta banda se va y no el descenso Los malos resultados, que acá estamos de nuevo Siempre a tu lado, vamos a estar los pies descontrolados Yo voy contigo, mando marihuana y tomando vino Vamos, 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 no quememos Para salir primero hay que poner más huevo Esta banda se va y no el descenso Los malos resultados y acá estamos de nuevo Siempre a tu lado, vamos a estar los pies descontrolados Yo voy contigo, mando marihuana y tomando vino Y acá estamos de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al quinto programa de HD Huracán Que va a tener otra vez al Flapas Pirineta Que va a tener a Sabrina Jabel Con las ideas innovadoras que de semana a semana nos traen Que va a traer seguramente a los gemelos por el lobo Pero que fundamentalmente vamos a tratar La caída de Huracán en Copa Argentina Más allá de que no fue una derrota el partido Este empate y esta caída por los penales Que termina decretando una única competencia De acá lo que resta de la temporada Sí, partido muy parejo Entre Huracán y Belgrano por la Copa Argentina Creo que le faltó algunas cuestiones tácticas Al equipo de Domínguez La presencia de Toranzo Junto a Montenegro y Romero Gamarra Que nunca consiguieron asociarse de buena forma Al lado de Puceto Generó poco juego Huracán cayó en los penales Lamentablemente esa herramienta Que hasta 2014 le sonreía Como sucedió en las Copas Americanas Esta vez la suerte fue esquiva Sí, y con una ejecución Al menos por parte de Belgrano muy buena Y por parte de Marcos Díaz Quizás también Más allá de que no atajó ninguno Es cierto de los cinco Pero tirándose bien No pudiendo hacer nada Nervo es el que terminó fallando para Huracán Y lo que explica precisamente El paseo octavo por parte de Belgrano Sí, creo que el que Medor pateó fue en algo en el penal Dudó hasta El mismo duda en su carrera Donde pateó en el final Bueno, Olave terminó atajándolo Se adelantó un poco También el arquero cordobés Pero bueno Son cuestiones lógicas Que pasan en estas definiciones Creo que Hablando en sí De los errores del partido Fue groserísimo El gol de Belgrano de Córdoba Con dos metros De posiciones adelantadas Sí Por lo menos Después las amanecaciones De Huracán estuvieron bien La expulsión del jugado estuvieron bien Fue un partido donde Huracán no ha jugado para nada bien Le costó mucho crear Como bien decía Brian Oceto estuvo al lado Me parece que el punto Más o menos alto Fue Romeno Agamarra Con sus enganches Con Panucci también La jugó bien Con Panucci tuvo un buen partido En cuanto a presencia La mirada de la cancha Y el primer pase Sí, exactamente Y aparte haciendo No haciendo notar La ausencia de Fritzler Sí No, claro Me parece que Hizo Jugó por los dos Con Panucci Jugó por abogado Y jugó también por Fritzler Porque Como bien decía también Brian Arriesgó los pases No fueron pases para atrás Sino pases buscando Un compañero Tratando de quebrar la defensa Tuvo un buen partido Me parece que Mancinelli También jugó bien Sobre todo En los últimos minutos Marcos Díaz tapando La lástima en los penales Sí, queda esta cuestión ¿No? Porque uno Quizás en la mente Le queda esa carrera rana Del nervo en el penal Y que aparte es el único Que era por parte de Huracán Que no llega a roter Ni siquiera los cinco Le queda ese blooper De Mancinelli Que con Sobrassi Que se cae dos Así sería Que no pueda agarrar la pelota Y de hecho Yo creo que Y era algo que Me parecía contra Central Córdoba Era por una cuestión De falta de ritmo Hoy ya me parece Que no es tan así Está un poco lenta La sala Central Más allá de que Mancinelli Tuvo un buen segundo tiempo Y más allá de esto Que decíamos Con Paluncio Replazó muy bien a Fritzler Se las ingenió bastante bien Cuando lo tuvo abogado al lado E incluso tratando de meter Ese paso en profundidad Que vos decís Ante la ausencia Quizás de pases en profundidad Por parte de Doranzo Y Montenero Que son los que no llegaron a desnachar Terminan de hecho Siendo reemplazados Siendo aparte Uno de los mejores ejecutantes Pensando en lo que podía darse Que claramente Sigo que fueron los penales Y si Romero gana El punto más alto Que es lo mismo Que veníamos ya viendo En los amistosos Me parece que igual También se limita A Huracán desde el arranque Teniendo tres jugadores En tres cuartos Similares Pensantes Que no desequilibran Salvo Romero Gamarra Porque bueno Es el más ágil de los tres Entre Doranzo y Montenegro Pero dos atacantes Que no pasan en ataque Que no tienen ese recorrido Que tal vez Estábamos acostumbrados A ver en San Román y Balbi Y limitó mucho Su juego por los costados Teniendo un nueve Que no fue nueve Porque Puceto La mejor virtud También es El pico del vacío En velocidad En profundidad Aprovechando algún espacio Que nunca se le presentó En toda la noche Me parece que la A ver El cuerpo técnico La gama Va a tener que hacer Una autocrítica A este partido Porque Doranzo y Montenegro Les costó Porque los dos laterales Otra vez no estuvieron A la altura del partido Sobre todo Al au Cuando se coincide en eso Es rarísimo también Lo que pasó con Müller Un chico que venía Jugando en toda la pretemporada Que le dio la confianza En el partido en Copa Argentina Que terminó jugando El torneo pasado En los medios Los mismos componentes Los mismos que componen En el cuerpo técnico Lo daban como titular Finalmente ni siquiera Estuvo en el banco Debutó Garreque ¿Cuántos partidos llevaba? ¿O cuántos entrenamientos llevaba? Dos El de lunes Lunes también Por eso mismo O sea Me parece que Ahí tiene que haber Un punto de inflexión Del cuerpo técnico Porque fallaron En algunas decisiones Lo mismo pasa también Con Angulo Un jugador que estaba Con continuidad Había jugado una final De Copa Libertadores Y viene al banco De suplentes Y decidió poner A Montenero Y a Toranzo Que venían de lesiones Y de parales Y a mí justo también Se demoró mucho La salida de Toranzo Porque fue decayendo Nunca encontró Su mejor nivel Toranzo Le costó El ritmo del partido Pero en el segundo tiempo También fue decayendo mucho Inprestición El te acostaba Va a generar incluso Esa jugada que tiene él Para provocar las interacciones Espinoza no compró Ninguna Fernando Espinoza Por parte de Toranzo No compró ninguna Cuando entra Angulo Se nota que cambia un poco La dinámica De Copa Libertadores Porque Romero Gamarra Lo vamos a ver después En las imágenes Había quedado muy aislado Y encuentra un socio En esa velocidad Que le pudo dar El ecuatoriano por la derecha Me parece que tiene Un buen frente de ataque Con Romero Gamarra Con Angulo Con Puceto Le falta nueve Puede ser Mendoza Así como Está tardando mucho Nadure Traer ese número nueve También Domínguez Tuvo tiempo Para preparar Un equipo mejor Y además Para tratar de inquietar Un poco más a Galliano Que prácticamente no lo hizo Y aparte El criterio Perdón Matic Que te interrumpa Que se utilizó por Garré Se podría haber pensado Por Romar ¿No? O Juan O no Juan O no Juan Ninguno Que le puede dar Otra salida Sí Completamente Incluso más que Garré Por la izquierda O Müller En el caso de Garré También le podría dar Otro recorrido Creo que en esa En esa parte Le falló la lectura Al Corpo Aparte Delante de Garré Está Alto Alanzo Que también le costaba Entonces la banda izquierda Urakan Era una invitación Para Guederno de Córdoba O para cualquier rival Que esté enfrente Sí Ya incluso desde el BAM ¿No? Porque lo que es este esquema Que es el clásico de Domínguez Desde su primer partido Como técnico Como técnico por supuesto Que siempre usa el 4-2-3-1 Pero hay situaciones En las que uno Se tiene que amaldar Y si Puceto No pudo jugar de nueve Los amistosos Si incluso jugando Ayer el partido Se termina Yo creo No por indicación El técnico Sino por su cuenta Tirándose hacia alguna De las bandas Para poder generar Fue inercia Y si en efecto Más allá Obviamente que esto También va de la mano De la necesidad de refuerzos La necesidad de un nueve Mendoza Que me parece que no está Por eso es que Siendo el único nueve Del plantel O con pleasco Ninguno de los dos Fue considerado Para la luz En el titular Pero que el juego Duracán es para un nueve Y por eso se lucía Tanto a Guanchope O sea Este esquema De esta situación Traer al culo Tener a Romero Gamarra Tener la posibilidad De tirar a Guantanero O a Toranzo Alternativamente A alguna de las bandas Es siempre porque vos Necesitas una punta de lanza Que te resuelva las pelotas Como lo hacía Especialmente Guanchope Por las características De la parte que tenía Poner a Guzete nuevo Muy incómodo Se sintió Es más rápido que fuerte Más allá de que lo ha hecho Nosotros lo vimos Pero es un tema A resolver De cara a este futuro De cara a esta cuestión Que decíamos Duracán va a tener Una única competencia A lo largo de la temporada Va a ser El campeonato de primera edición Que aparte va a comenzar De local Porque la primera fecha Va a ser el posto de la semana Porque como decíamos Empató no lo convenerá Pero quedó afuera De la Copa Argentina Por dos penales Vamos a repasar Esta eliminación de Huracán Con las siguientes imágenes El arranque es con Las combinaciones Entre Romero Agamarra Y Montenegro Que es también A los 11 minutos La primera aproximación Un poco Por suerte Con este desvío Después del centro Del Rolfi Y otra vez Esa unión entre Montenegro y Romero Agamarra Que ya se había avistado En unos últimos amistosos Puntualmente con Temperly Y más allá de la derrota Unión interesante En lo que respecta A la creación de juego Rápido roba Puseto El pase filtrado Del Cacu No tiene a quien asistir Montenegro llega muy exigido No alcanza a rematar Y acá es la primera vez Que se encuentran los tres El Cacu Montenegro Con este gran cambio de frente Para Patricio Taranzo Sobre la izquierda No llegaba después Garre Eso sí es algo habitual ¿No? También lo había hecho Con Müller En los amistosos Tratando de que los laterales Lleguen hasta el fondo Más lo había hecho Quizás Arau Que el juvenil En este caso Fue la opción de Garre Con un poco más de experiencia Por supuesto Y partidos encima La decisión de subir Para nada fino estuvo Taranzo En todo el partido Por lo menos En los minutos que estuvo Dentro de la cancha Acá vemos como Va quedando aislado La zona ofensiva de la cancha Puseto que se va tirando A los costados Pero le costó mucho Entrar en el juego Toranzo en el final del primer tiempo Que se vuelca a la derecha El Cacu pasó a la izquierda Y otra vez Puseto Ante dos defensores Por supuesto Se le complicaba muchísimo En esa jugada Puseto se tira a tirar Al centro No llegaba nadie Por eso la necesidad De un número nueve Y aparte Donde se siente cómodo El chico El escogedor de Rafaela Y Romero Agamarra Que en el segundo tiempo En el arranque Donde peor la pasó Huracán Jugaba a esto ¿No? A la apuesta individual Que era algo también Que habíamos notado ¿No? De los partidos preparatorios De Huracán Cuando tuvo que enfrentar A Tigre A Temperley Siempre tratando De hacer la jugada Con compañeros Y una vez Que a la segunda Tercero no salía Empezaba a hacerlo individual Esto es Mirá Pelotazo largo Gana bien Puseto arriba El Cacu que engancha Muy bien Se acomoda para la zurda Y la virtud De la del para tapar Ese remate Buena jugada Ahí del Cacu Además Le pasan por afuera Le abrieron el camino Le pegó bien El Cacu Tapó bien El 1 Pero ves como es esto ¿No? Intenta hacer la manija Romero Gamarra A partir de él Nace el ataque Otra de las veces pocas Que Agarre pasó el ataque Pero el buen desborde Del ex lateral De Patronato Y otra vez Puseto entrando ahí Por el medio Como única alternativa Cuando era parte Que había iniciado la jugada Mejora acá Mejora acá la situación Con el ingreso de Angulo Rápidamente Romero Gamarra Lo busca Intenta Desnivelar el ecuatoriano En esta no puede Ante Álvarez Pero acá Fijate esto El ex jugador Independiente del Valle Que lo busca también A Romero Gamarra Para la contra Por la izquierda Y es el mismo El que va a llegar al área Fijate La poca presencia Que tenía acá en el área Angulo tiene que correr 50 metros Acá otra vez Por derecha Buen centro La más clara de Huracán En todo el partido Sin duda Y otra vez En los pies de Romero Gamarra A 10 minutos del final Una de las mejores jugadas De Huracán Hace esas cosas El ingreso de Angulo En realidad Muestra tanto Por un lado Lo bien que puede llegar A funcionar como 8 Como la necesidad De un 9 Que cabe 6 Lo que puede tirar ese 8 La jugada continúa Nuevamente Le llega Romero Gamarra Que consigue este tiro libre Que luego Montenegro No puede aprovechar Pero vemos La repetición El buen centro de Angulo El remate esquinado Abajo De Romero Gamarra Y sin dejar de ver Imágenes del partido Pasamos a una nueva sección De arco a arco En donde vamos a analizar Las llegadas Que han tenido Huracán y Belgrano Este último El pilata Que arrancó Con la primera situación En los pies de Álvarez Error defensivo Acá de Huracán Mal Araujo La primera para el globo Es este centro De Montenegro Que veíamos antes 1 a 1 Entonces Si queremos ir contando Más allá de que van a ser Poquitas de ambos lados ¿No? Esto es importante Buen salto de Puseto Chance clara Para Huracán No cabecea bien Y en una pelota parada La primera Pero en este caso Para Belgrano Es que iba a llegar Del desnivel El gol En offside Como marcamos Uno está De bastante grosero Por cierto En la segunda llegada De peligro de Belgrano Es buenísima La pelota que tapa Marcos Es increíble Que el juez de línea No haya cobrado Esa posición adelantada Y el 3 a 2 En el de arco a arco Para borrar el Huracán Lo marca Mauro Bogado Con esta gran ejecución En el penal Tras la mano Que le había cobrado El árbitro Al jugador de Belgrano Dentro del área Pelota difícil Para Mancinelli Es buena la respuesta Inicial de Marcos Díaz Y excelente Después la reacción Para ir encima Del rebote 3 a 3 El de arco a arco Decíamos Se enciende Romero Agamarra Parece lo mejor Duracán en el segundo tiempo Oco igual fue Pero el buen remate Del Cacu Para el 4 a 3 Y también viendo La peligrosidad De cada una de las ciudades Vemos que Marcos Díaz Se hizo clave Y Olave tuvo Una tapada y media Otro error defensivo 4 a 4 Lo tuvo Matías Suárez No llegó a definir La última Decíamos centro de ángulo Remate de Romero Agamarra 5 a 4 Favorable Huracán El de arco a arco Y aquí las polémicas Las jugadas Que más revuelo Generaron En el Huracán 1 Belgrano 1 Que definió Por penales Después al Pirata Como nuevo octavo finalista De la Copa Argentina Remata Montenegro Se pide mano Del lateral A López Buah Velocidad difícil De analizar Yo creo que la termina Sin pecho Trata de abrir las manos Para que le den el pecho A la pelota No se llega a ver bien Donde toca Manotazo de bogado Amarilla Desde el tiro libre Llega al gol Hay un brazo extendido Bien amonestado Sabiendo como son las cosas 18 minutos Pero fue infracción Infracción Claro Después obviamente El gol en offside Que debió ser invalidado No hace falta analizar eso Rápidamente llega La respuesta de Huracán Esta sí Claro Es un poco más evidente De Álvarez Porque se da vuelta Y le termina pegando En el brazo derecho Sí, clarísimo Es lo que le tiene La trayectoria de la pelota En esta jugada También se pide penal Después del remate De Puseto Se pide penal de Volati Esta es muy rápida Pero Está muy cerca Volati De Puseto Cuando este remata Está más cerca De esta exhibición A la de Álvarez Se da vuelta Que de la primera Aparte como que Quiere evitar Pero lo extiende Acá me parece Que no hay objeción Se pide penal De Nervo Pero el brazo Está pegado Al cuerpo No, para nada Es parecida A la de Casi de espalda Es parecida A la de Volati Esta también Y en velocidad Siempre, ¿no? No lo ve Quizás con cámara De esta Pero es complicado Atentos A esta patada De Araujo Pedía más La gente del grano Era amonestado El Pipi Y llega muy tarde Era para una naranja Ay, ay, ay El árbitro muy cerca Si lo echaba ¿Se podía reclamar? El árbitro estaba muy cerca No Llega la segunda Amarilla Para Mauro Bogado Error de Bogado Lo tala Lo va a cortar Es un error infantil Es un error infantil De Bogado Sabe que estaba amonestado Le tira una patada atrás Era obvio Que le iba a venir Amarilla No hay mucho para reprochar Lamentablemente Huracán acaba de hacer Un cambio ofensivo El penal En el que se adelanta Olave Es verdaderamente flojo El remate No la carrera Tres saltos Se adelantó un poco Con el arquero igualmente Tres saltos Da el arquero Belgrano Eso fueron los enfoques Entonces De Huracán 1 Belgrano 1 El partido Que por la definición Desde los 12 pasos Tuvo a la eliminación De Huracán En los 16ados De Financias Copa Argentina Pero para que no estén tan amargados De acá Lo que va a ser el próximo partido De Europa Contra Quilmes Recordamos Recién arrancaba El campeonato De la segunda fecha Les tenemos Lo que les habíamos prometido Porque hoy Antes del cierre del programa Vamos a anunciar Al ganador de los guantes De Marcos Díaz Muchísima gente Participando A través de nuestras redes sociales Que se las recordamos Arroba HDHuracán TV En Twitter Y si no también Nos pueden seguir En Facebook Y en Instagram HDHuracán Por supuesto también La posibilidad de suscribirse A nuestro canal de Youtube Para estar al tanto De cada una de las publicaciones Sea los programas Sea también los informes Como el que hemos subido Esta semana El de Julio Angulo Que sirvió como una especie De carta de presentación Por supuesto Nos buscan en Youtube Como HDHuracán Como para ver Al menos un poquito más De un jugador interesante Que entró 20 minutos Poco más A priorizar el partido Contra Venacano Y sin embargo Prometió Si Pero si querés Mati Ya nos vamos metiendo En quemeros por el globo La sección semanal De Franco Caliú Que esta vez No pudo presentar Este informe Que nos trae Cada día El repaso No está de vacaciones No lo pegan No Tiene el permiso Tiene el permiso Se quedó dormido Pero bueno Le mandamos un gran abrazo En este caso El informe semanal Tiene que ver con Ex jugador de Huracán Algunos del paso fugaz Algunos más queridos Pero con goles importantes Curiosidades Y por supuesto Algún lujo Hernán Barcos El anuncio Ya esta semana Se incorporó a Vélez Recordamos Justamente El día del debut De Ángel Capa Ante River Su doblete Qué partido Qué buenos Primeros 45 minutos Y lástima Que no terminó ahí Qué partido Después se lo empataban A Huracán Y creo que si se jugaba 10 minutos más Lo perdía 10 minutos más Gran definición esta Para su segundo gol 3 Nada más Convertió en Huracán Pero Se dio el gusto De picarse la agujeda De hecho El tercero Fue uno similar A Bode Cruz Guachope Que se ha adaptado De gran manera A Brasil Semana de goles Primero ante Inter Con esta volea de zurda Iba además A ser protagonista De este Gran lujo Hermoso Caño De espalda Aparte pisando la pelota No le costó para nada La adaptación a Guanchope Y además Esta volea de zurda Ante Corinthians Buen remate De Guanchope Ávila Tercer gol Ya del cordobés Y los tres de zurda Orlando va a continuar En Antofagasta Por dos años Renovó su contrato Paso fugaz De juvenil En la era capa Sí, exactamente Otro que tuvo minutos Con Don Ángel Fue Leonardo Villán Una promesa que Una tarde Liniers Tuvo que Ser arquero de emergencia Dejó al varado Se suma a Luján Acá lo vemos Con los guantes El buzo Lo habían echado a Monzón Es lateral derecho No van a aclarar Campeón en inferiores Con Huracán En la sexta En el 2009 Otro que fue campeón Con Huracán Teado Casasola Lo escuchamos En su presentación En Trapani Soy muy contento de ser Trapani Es un honor Induzar Con Samalia Y aspecto A todos los tifosos Y jugar En el sitio provincial Dejó el como Para sumarse a la serie B Dejó el como para sumarse a la serie B Este equipo Trapani Lo había comprado la Roma Antes lo había adquirido el Fulham También Boca Campeón en este torneo latinoamericano Jugado en Mar del Plata En este equipo por ejemplo Espinosa Romero Gamarra También estaba Faust Decías Espinosa Bueno Sin pasar todavía por Villarreal Sellado Su préstamo Al Alavés Recordamos Su gol más importante Tal vez En la semifinal De la Copa Sudamericana Ante River Golazo Como se la pico A Barovero Gran factor Suerte Mirá 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 Ves como se la pica Ahí Muy bien Espinosa Definiendo Una pena Como se fue Ensociando Su salida Del globo Esperemos Se solucione Y este también Recordado Gil Clarotti Sin goles En Huracán Es también una pena Convirtió Apenas uno En Capiatá Y va a jugar La Sudamericana Con Fénix Lo único que recordamos Apenas destacable Provocó La expulsión De Brown El arquero De Colón Atorándolo Complicando Al arquero Que ya estaba Amonestado Pedía la amarilla Sergio Mesa Sánchez Nuevo refuerzo Del ascendido Por Emil Bueno Un jugador Que en su momento Había llegado De Quilmes Que no tuvo Muchos minutos En el globo Bueno Va a estar jugando En el ascenso argentino La sorpresa De la semana De la Copa Argentina Fue de Morón El eliminó A Newers Con este gol De Vinici Que jugó Este señor El Rengo Díaz Uff Que imagen Del Rengo Con el peso Ezequiel Miralles Que se fue De Huracán En este último receso Le había dicho De Ordo Domínguez Que quería sumar minutos Quería ser titular Por eso es que No fue tenido en cuenta Por el entrenador Y que se incorporó A su club de origen A donde salió De inferiores Líneas de Bahía Blanca Cinco segundos Seis segundos Siete segundos Tardó en marcar este gol Más o menos Diez segundos Por Copa Libertadores En Sporting Cristal Nadie lo marcó Cuatro a dos Todavía en la fase de grupos Casi que nunca Cortó el troche Vamos a ver ahora La repetición Mirá Ingresó Rápido para el tiro libre Claro No tenía marca Buscó el lugarcito Ahí están señalando Alguien que lo marque Nadie lo marca Adentro Y siguió con la carrera Para festejar Por último Caño De Juan Manuel Sosa Mediocampista Lindo Aquel futbolista Que pasó en 2010 Por Huracán Que apenas convirtió Un tanto Este Servido Ante central Para darle el triunfo Huracán Está construyendo Su carrera en Chile Continuamos Continuamos en este Quinto programa De H de Huracán Y es momento De presentarles A un momento Especial Un momento Único Se podría decir O inédito En lo que va Del ciclo Porque hemos reunido A dos de las estrellas Del programa Al señor A un fraco Aspirileta Que lo veo Que cada vez Que viene Cada semana Tiene más cosas Y a Sabrina A Jai De la subcomisión De cosas Chicos ¿Cómo les va? Muy bien Yo cada vez Tengo que ir las cosas Hola Mati ¿Cómo está Sabrina? ¿Todo bien? Buuuu Hola Es que Dejate puteada Cuervo ¿Cómo les va amigo? ¿Todo bien? Hay muchos Que deben ser de la envidia Digo Ahora Subo los anteojos Ando con la bocha Conseguí canje En una casa Del microcentro Estoy marrocando Vista Para verme del país Así que Si quieren Puteazo Quieren tranquila Por eso estamos acá Veo que han traído Un montón de material Pero todavía Me cuesta descifrar Exactamente Que es Veo muchas medallas Hay trofeos Exactamente Vimos como que Hay un auge Por los Juegos Olímpicos Pero Se están olvidando De unos Hay unos que no están saliendo Ningún medio Y por eso es que Estamos hoy Con el flaco acá Porque les queda Debemos dar visibilidad Haciendo una reivindicación En los Juegos Exactamente No hubo Pero ningún medio Cubriéndolo Solo estuvimos nosotros Y son los Juegos Olímpicos De HH Donde participan Todos los clubes De la Argentina De hecho Se perdieron La ceremonia de inauguración Estuvo muy buena Puso todo broguial Se hizo una gancha de central Con algo que le sobró En 2014 Dijo Vamos a invitar A jugadores Que hayan salido campeón Con central Para que sean parte De ese festejo Y la antorcha olímpica Se encargó La luz Pueden estar acostumbrados A no tener luz Dijeron que a ellos Les sobra fuego Así que Lo trajeron ellos Pero no fue todo ceremonia No fue todo bail No fue todo pantallas También hubo deportes Y se entregaron Algunas medallas De algunos clubes ya A mí me parecía Que somos podios Exactamente Exactamente Mientras busco acá Una medalla Vamos contando De que Los fuegos artificiales Estadieron Del ojete De broguia De Esplazado para arriba Donde estaban los poings Mirando desde la luna Como festejaban Como festejaban el campeonato De la copa argentina 2014 Bien La primera medalla Bueno No es medalla Pero es más que nada Medalla para Medalla por el esfuerzo ¿No? Es para el financiero De la plata Que El maratón Fue a dar una vuelta Y no llegó No llegó a dar una vuelta Pero te quedó corto No llegó Pero no queríamos prevenir Igual Como para que tengan algo En la ventrina Pobre tripe La segunda medalla De oro Esta sí Es para El amigo Del central ¿No? Jules Orboris Que Daño campeón Medalla de oro Mejor dicho En pecho ¿Sí? Es merecido Merecidísimo También tenemos Otro campeón De oro Recontra Merecido En tenis Tenemos a Tigre En dobles Camisetas En dobles camisetas Completamente Una más También Amigo Avertible Por ahí cerquita Platense Medalla de oro De que va a ser Obvio Si no es de lanzamiento De piedra Sí Esa era evidente Esa era evidentemente Era bueno Claramente La entregamos antes de jugar En realidad Bueno Estaba determinada Si alguna sede También Te cuento Marías Hubo unos inconvenientes Con la sede De repente ¿Qué pasó? Queríamos hacer una pasión En la cancha de San Lorenzo Pero se nos escapaba El agua por los codos Así que Tuvimos que buscar otra Y el estadio de abril También De un estadio disponible Porque quería hacer Sede para los juegos de invierno Estaba bien adaptado Bien acondicionado Te diría Exactamente Usamos para natación Finalmente La de Colón Que es así Que retiene el agua Y ahí se pudo Hacer los 200 Libres Bien Bueno, sí Un inconveniente Lo pudieron resolver Por lo menos Exactamente Completamente Bueno, hay otros premios También, ¿no Sabrina? Hay otros premios Ahí hasta el trofeo Veo aparte Hay otro premio Que, bueno En realidad Están por ser entregados Son unos deportes Que se juegan En estos días O sea, todavía No hay ganador definido Pero tenemos Acá El itinerario Y se viene Marcha en Parlante De Kika Que compiten varios jugadores Ahí Hay que ver Quien se lleva La divisa Y lanzamiento De mierda Que son los medios partidarios Que ahí también Tenemos varios candidatos De Huracán De Huracán De Huracán De la mayoría Está bien Bien, aparte Para situar el HDH Ahí Como amigo querido A ver De los medios Sí No, está bien Está bien Vamos Lo más competitivo Creo que va a ser De los partidarios Pero bueno Ya queremos Abundar mucho más Ya que Después nos pute Arbite como Como toda la cosa Está bien Igual no queremos Que se vayan Queremos que participen Nosotros íbamos a competir En volley Pero no tenemos remate Así que Dale Bueno Y en la volley de playa Terminábamos En la cancha de Huracán Que Bueno Hay algunos sectores En los que están disponibles También, ¿no? Los queríamos invitar Decía Tenemos un evento especial Ustedes saben Que tenemos los guantes De Marcos Díaz Los que el señor Se quiso llevar En el último programa Para sortear Entre todos ustedes Entre las más de 200 personas Si no me equivoco Que eran entre Facebook Y Twitter Que han podido participar Muchísimas Más gente Vamos a ver Quien se lo lleva Porque lo venimos Reemplazando hace tiempo Les somos sinceros Este tema de sorteo Perdónes La disfelicidad Acá tenemos Este recipiente Exclusivamente adquirido Para hacer el sorteo Pero ¿Está malo o hacemos lanzamiento? Hacemos lanzamiento Puede ser una competencia Más de los Juegos Olímpicos Tenéme el itinerario ¿Y quién saca? ¿Sacás vos? A ver, intento Esto no está probado ¿Qué presión? Sí Yo lanzo el sorteo ¿Quién? ¿Está qué? El flaco ¿El flaco? Lo tiro para arriba Bueno, dale Llegamos esto compañeros ¿Eh? Listo Bueno El sorteo por los guantes De Marco Díaz Deseamos sorteadores Que participaran Y muchas gracias por supuesto Va El ganador es A Pirineta Flaco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ganadora es Susana Fernández La mostramos ¡Muy bien! ¡La cena es Susana! Le agradecemos A todos Obviamente Por la participación Bueno Quedaron todos acá Me lo guardo yo por las dos Entonces Susana Fernández ¿Por qué siempre Los sorteos van a los tres? No es cierto Participan más hombres Hay mayores posibilidades En realidad No sabemos Delemos a quién Lo que puede llegar A ser Susana Fernández Le ganaste los guantes De Marcos Díaz Vamos a ponernos En contacto con vos Para ver cómo Te lo podemos entregar Muchachos Muchas gracias De nada Trajeron escoba Aparte de todas las medallas Ah ¿Tengo que sacarlo nosotros? No digo Bueno La idea Quien lo agarró Bueno Lo dejamos para él Reiteramos La felicitación Entonces Para Susana Fernández La ganadora De los guantes De Marcos Díaz Veremos que usa el edad Bueno Mejores como Barba Alquera de Brasil Claro Exactamente Si O algún nieto O algún primo O alguien que se los quiera regalar Alguien familiar Seguramente los va ligar Lo bueno que se les caiga Algo Ahí en la que le dieron Quedar grandes Vamos a intentar Por supuesto Que haya más sorpresas Para más regalos Para los seguidores De H.D. Huracán Que nos pueden encontrar En las redes sociales Arroba H.D. Huracán TV En Twitter Arroba H.D. Huracán En Facebook Y por supuesto Se pueden suscribir A nuestro canal de YouTube Nos buscan como H.D. Huracán Nos encontraremos seguramente En la próxima Con la posibilidad De hablar De los entrenamientos De H.D. Huracán De cara al arranque Del campeonato Que va a ser finalmente Repetimos Contra Quilmes En su propio estar En el Palacio de Uco Se postergó El inicio contra Boy Cruz Para febrero del próximo año En el medio Seguramente Algún otro entrenamiento Hará alguna novedad Porque H.D. Huracán Todavía no se ha retirado Del mercado de bases Y como decíamos Todavía sigue necesitando Algún que otro jugador Pero todo eso quedará Para la próxima En la que quizás También nos encontraremos Con Franco Caliol Y el polaco Quintelho Los estamos esperando Por supuesto Si Juancho No le quiere seguir Sacando cámara Yo estoy cómodo acá Me puedo Cada vez va Me puedo plashear bien Ocupando más lugar El señor Penal Nos vamos Agradecemos A la gente De Revolución Quemera De Patria Quemera Todos los medios De Huracán Que se nutren Para poder publicar Otro programa Se ayudan a difundir Lo que es H.D. Huracán Y ahora sí Nos vamos Viendo las imágenes De El Loco Renejo De un semana Que fue reconocido En la legislatura porteña Si así es Como figura destacada Del deporte Emotivo El homenaje Para El Loco Rene Vamos a mostrarle Lo que fue el clip Con el que Justamente Arrasajaron A Rene Orlando Hobson Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos Y nos vamos a bailar Para ausentar la muerte Y nos vamos a bailar Y por qué sí Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas afuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos pones la plancha Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, lo quiero como la oveja Que cuando no da más lana la volaré Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos ganpear para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la galleta Para cambiar la suerte Fantasea una jugada Con la pelota encendida Lleva la alma a tu bandeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Que está un gol de este corazón Para gritarle al olvido Música 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 Gracias.